También de Juancho Nostalgias de martes de carnaval Cenizas que ya se vuelen La última vez que me has querido La última vez que dueles La última vez que me has querido La última vez que dueles Llavecita de febrero Que nadie quiere escuchar Pero que sabe el secreto Que esta alegría no puede durar Pero que sabe el secreto Que esta alegría no puede durar Blanqueros sangros para bailar solas Serpentinas saludadas en el corazón El amanecer enharinado en pulmamarca Y como estrella Que esta alegría no puede durar Que esta alegría no puede durar ¿Quién deja su amor en el carnaval Se lleva el diablo adentro? Y arrastra con cascabeles A la mañana que no va a llegar Y arrastra con cascabeles Y arrastra con cascabeles Porque el amor no sabe esperar Y arrastra con cascabeles Los besos ciertos que me has dejado Ahí se han quedado Ahí se han quedado cubiertos De cerro, coca y entierros De olvido, amores, adiós de mujer De cerro, coca y entierros De cerro, coca y entierros De inhumores, adiós de mujer De cerro, coca y entierros De cerro, coca y entierros Y arrastra con cascabeles Y arrastra con cascabeles Serpentinas saludadas en el corazón El amanecer enharinado en pulmamarca Y como estrella Y como estrella Los lunares que le encontré Estrellada no nos vimos por mamarca Porque tarde con los lunares que le encontré